¿Qué pedo mis cuatix? Bienvenidos un día más al canal de Karji Aquí estamos representando Bueno, para no hacer el... Para no hacer el... Intro tan largo Ya había grabado este video, pero la verdad es que quedó de la verga Así que aquí estamos otra vez con tu querida Gigi y... KarloTix Bueno, vamos a empezar Buenos días, buenos tardes, bienvenidos un día más a mi repartamento Chau, chau Esta es la barra La barra isla Isla Nuestras sillas Que las escogimos porque son súper parecidas al sillón Que bueno, no hemos envuelto Pero ahorita haremos eso Y las compramos en Liverpool Son color azul, padrísimos Compramos cuatro porque como no tenemos comedor Pues se va a comer aquí Esta es la zona de comida Ahora pueden pasar para acá Tenemos la cocina, hermosa, preciosa Ahora pueden ver este trabajo de obra que armé yo misma con mis propias manos y tornillos Ándale Y luego aquí arriba tenemos los snacks Las cosas como... Las maruchas Las maruchas Cosas... No sé ni qué vergas vamos a guardar ahí porque ni comemos tanto Pero bueno, ahí están Estas ollas las compramos de Walmart y los toppers de Costco La neta vienen los paquetes súper completos y por si se andan mudando Top, top, top Luego la querida nevera que la verdad es que no tenemos mucho aquí dentro No Pero pues bueno, ahí está Se hace lo que se puede Ahí pasa el smoothies, qué rico Aquí tienes la lavadora secadora y donde hace pipí y pupuela Todas las cosas del gato Pasamos Aquí te los voy a enseñar, wey Por favor, verán Permiten la basura, lo siento Sí, perdón, lo sentimos Compramos estas preciosidades De estos... O sea, estos shot glasses ¿Cómo se dice? De que literal no tenemos ni platos Vasitos de shots Top Tal vez no tenemos platos, pero nuestros vasitos de shots están que te cagas Top Ni tomo alcohol, pero top Ándale pues Pasamos Seguimos O sea, la cajita de té de Gigi, que no va ahí, pero bueno Que me encanta el té, pero bueno Aquí hay mil cajas de Ikea porque justo hoy vinieron a instalar pues la tele y muebles así Entonces tienen la premisa de lo que llegó al depa Ahí está Esto ya es la sala, mi lugar favorito Ahí está Sus infinitos principales El amor de mi vida, el príncipe de la casa Mi chiquito De ahí, ok, bueno Esta alfombra rosa que amamos del color, literal es el color más bonito del mundo Es de Liverpool Estos sillones yo les voy a subir la página después Son de una página en mi Insta que se llama Lucien Sí, o sea, las escogimos yo O sea, yo Nosotros escogimos de que la textura y el color y la forma y todo Aquí es arte que pues Que lo podremos hacer en un unboxing ahorita Esto es arte pues típico mexicano que encontré en un mercado que me gustó ¿Qué tenemos ahí? Nuestra preciosa Ela Sí, la neta pues yo quería una tele enorme Un cine Y sí, ahí está increíble Este mueble es de Ikea La tele es de Costco El Playstation igual lo conseguimos en Costco Sí Un capricho para niña Y ahora juego con mi hermanito chiquito Soy gamer, si alguien quiere mi tag en Playstation Dejen comentarios, escríbenme por Insta Este mueble igual nos acaba de llegar Sí Es de Ikea Y es top Súper bonito Está muy cool la neta Que bonito Y aquí está la vista hermosa, preciosa Una de mis cosas favoritas del Depa, la neta Es la vista Es la vista Después para el siguiente video hacemos como se ve todo con los light lights y todo Porque en las paredes Ya tengamos todo eso para el Chances, sí En las paredes van a bailarte y luces Vean, hasta ahorita tenemos la idea de ese cuadro mexicano Ahí, arriba un LED light Luego aquí irán tres cuadros que ya les enseñaremos Van a quedar muy cool Igual con LED lights Unos LED lights en la cocina o en esa pared, un espejo Va a quedar muy bonito aquí más arte Pero bueno, de aquí ya pasamos Este es el tiburón de Ella, donde duerme Aquí ya pasamos a los dos cuartos y los dos baños Ándale Ya Vamos Para el primer baño Este es el primer baño, lo que sería el baño de huéspedes Ajá, de visitas Sí Que es un baño completo, la verdad está muy bien Tiene su ducha, tiene su baño, tiene todo lo que necesites Y aquí realmente lo único que se queda son estos Sí, el desmadrito de Carlotix Es porque ya no hay mueble todavía, entonces no podemos guardar Pero ahí irá un mueble Sí Estos son de verdad en billón de Están que te cagas Y nuestros tapetitos de H&M Que igual lo van a ver en nuestro baño Andamos Next No, primero vamos a ir al armario Ah, ok El walk-in closet Esto va a ser como el sneaker, closet Más, tenemos un chingo de ropa Fashion room Sí, tenemos un chingo de ropa Bueno, un poco de contexto Van a entrar y van a ver aquí un sofá Esto es un sofá cama porque va a venir mi hermanito Y pues como... Humano tiene que dormir Exacto Un cuarto es closet, pues como no hay cama, pues entonces le compramos esto Pasamos por aquí, compramos este armario donde Carl va a poner... No está terminado Sí, no Esto es Ikea, Carl va a poner sus bolsas, sus tacones o cosas así Aquí van a ir mis camisetas, mis sudadas favoritas Este es un mueble igual, de sofá igual, pero como no lo queríamos porque se nos hace mucho Pues chance lo ponemos en el cuarto o algo Estos son algunos sneakers de car El sofá, ver como les dije Y aquí hay más armario Que este esté hecho un desastre, o sea, esto no va a quedar así Esto es como guardar cosas que no son importantes de todo, ¿sabes? Saben como las plumas que necesitas, cuadernos, etc Y de este lado yo guardé mis blazers y mis suéteres Y chamarras grandes que no son como de uso diario Vamos Y ahora el cuarto final que es nuestro cuarto habitación Donde dormimos, donde soñamos con nuestro closet y baño Todavía obviamente no está terminado Este mueble todavía no sabemos dónde va a ir Aquí está la cama Igual la cama es de la misma marca de los sofás ¿Algo que querías decir? Sí, pausa Ok, pausa Le dije allí que pausáramos esto tantito Porque tenemos una anécdota de este sillón O sea, es que hay buena historia sobre este sillón Ajá O sea, a ver, yo le enseñé Mucha gente que lo está viendo ahorita seguramente dirán ¿Por qué vergas tienen este sillón? Ajá, bueno, les voy a contar cómo nos enteramos Yo le dije a mi papá de que Ve la sala que nos vamos a comprar Está súper cool, le enseñé el sillón Me dice, Carlota, ¿sí sabes qué sillón es ese? Y yo O sea, que es un sillón Un sillón de motel Es un sillón para hacer el Kama Sutra Y nosotros así de Bueno O sea, literal lo vimos en Insta Vimos una foto y dije Güey, qué padre O sea, no es un sillón normal Tiene bonita fuerza Está padre, ¿sabes? Está cool Y es de la misma Es de Lucien De la misma de la sala y de la cama Y la neta, al final dijimos Güey, fuck it Vamos a tener un pinche sillón de motel Me vale ver que esto está padrísimo Top Y ya, esa es la neta Seguimos Esto ahorita está bajo Pero bueno, va Por ustedes lo subo Solo porque los quiero Un momento, por favor Technical problems Ay, este no es Ay, no es ninguno de eso Un momento, por favor Technical problems Ándale, mi chico Vale, igual la vista Hermosa, preciosa Como habían visto Pasa por aquí, por favor La camita de mi rey Otra vez de rosa Sí, lo sé que es un niño Pero pues a los niños También les puede gustar rosa, ¿no? Sí, padrísimo A los niños Hashtag 2042 Hashtag love La cama El colchón es de luna Las sábanas igual Que la neta Están increíbles Súper, súper, súper Súper cómoda Súper cómoda La neta, sí Pasamos aquí Final Y último cuarto Nuestro armario Pasamos Aquí tienes Subaderas mías Subaderas de car Tienes La verdad O sea, el único fallo Es que no hay muchos cajones Entonces pues Sí Normalmente esto iría en cajones Pero como no hay Pues no pasa nada Jeans Pants Este Sweatpants Mis bucket hats Aquí tienes pues Camisetas Como les dije Aquí está lo de car Ok Pausamos para que se los pueda explicar bien Aquí arriba están las bolsas Pero estas como les dijimos Vayan en el closet de allá Pero bueno Están ahí de mientras Aquí joyería Cosas de make up Que no son del diario Y toda mi colección de lentes Aquí tenemos calcetines Calcetines Calzones Blusas Etcétera No importa Y luego como Gigi dijo Claramente no tenemos cajones Entonces les voy a recomendar En Amazon Por si ustedes tampoco tienen cajones Mira que ergonita Tienen estos ganchos Que son para faldas y shorts Para que no los tengas que guardar en cajón Aquí tiene todos sus jeans Sus pants Sus falditas Sus blusas Sus tops Vestiditos Y aquí están mis joyitas Aguántame la camarita Por favor Gracias Aquí tenemos mis bebesotes Mis camisetas Oversized Guapas Van más o menos por colores Como que tengo casi cada color del arcoiris ¡Arcoiris! Me traigo un poco Pero no pasa nada Este Y aquí como chaquetas que no uso Este Mis Alexander La canasta Toallas Esto no importa Las toallas son de H&M Igual el tapete Como les conté Ah Y se me fue a decirles Estos para el baño Están top Neta Nuestro closet huele impresionante Gracias a esta madre Huele super fancy Y aquí nos faltan La ducha Y el baño La ducha está Deli La neta O sea Entren aquí Vale sale Por favor Es un bonito frío Cabe como Dos o tres Ocho personas Sí La ducha Está muy bien Está alto Bonito Lo más padre Es que yo puedo estar aquí Plantando un pino ¿Sabes? ¿Qué puto hace? Por amor Y puedo estar viendo a mi novia Pues duchándose ¿Sabes la neta? ¡Ah! ¡Padrísimo! Arriba pues nada Esto fue idea de Carson Nada Bolsitas de marca Mi mochila Cajitas Y pues nada más Eso fue todo En como una semanita O menos Sí O menos No, una semana Cuando nos llegan las luces Y otros muebles que nos falten Pues hacemos Haremos un update Exacto Así que Nos vemos hasta la próxima Un besito Esto fue todo por hoy